Andalo pues, bueno mis amigos vamos a continuar con un corrido por ahí Saludando al compo Paco detrás de cámara Y al ingeniero Edgar pues, saludotes Saludados de parte del grupo de impacto secreto viejo Y esto se llama el centenario viejo Y dice más o menos de esta manera Márquenle compo, marco Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al ver Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corbex se pasa tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Ahí quedó más o menos por esta vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!